Grupo Cero Televisión Hola Iluminadas Bienvenidas Programa número 108 No paramos No paramos y los números También no paramos Pero ayer menaza, hablo de mil poetas Así que nada Queda mucho Hay que seguir Estamos Cancelamos las vacaciones Hay que seguir Bueno, son decididos Una pausa ¿Y quién vemos hoy? Hoy Tenemos un autor De hace un poco de tiempo Pero que también Tiene actualidad Que sigue vigente aún hoy en día Y que es Luis de Góngora Luis 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 de Góngora Así que bueno Si os parece Empezamos un poco a ver en su vida Y vamos a ir leyendo Algunos poemas Perfecto Muy bien Os voy dando la palabra ¿Vale? Porque es interesante Que lo vamos incluyendo En su biografía A ver un poco el recorrido Bueno, os comento Luis de Góngora Yargote Nació en Córdoba El 11 de julio De 1561 Y murió Otro hombre Andaluz Sí Y murió el 23 de mayo De 1627 Es decir Tenía 66 años Es considerado Como el poeta Más influyente Del siglo de oro español Y sigue marcando Rumbos en la poesía Contemporal Es el máximo exponente De la corriente literaria Conocida como Culteranismo O gongorismo ¿Cómo es? ¿Gongorismo? Gongorismo De Góngora Sí, porque fue La otra palabra Culteranismo 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 De cultura Culteranismo Culteranismo Sí, bueno Y el gongorismo Es una manifestación De culteranismo Es como el máximo exponente Su obra Ha sido imitada En Europa Y América A lo largo de los siglos Y empezamos Con su vida familiar Es el primogénito De don Francisco Yargote Y doña Leonor De Góngora Que tuvieron Otros tres hijos más Francisca María y Juan Nació en casa De su tío El racionero Don Francisco De Góngora Racionero Es el encargado El que dispone De las rentas De la catedral De la iglesia ¿No? El que un poco Pues maneja El dinero Su padre Fue relegado En la herencia De un rico mayorazgo Porque él era hijo Segundo De un matrimonio De su padre ¿No? Y se vio envuelto En un pleito Contra Cuando era niño Contra su hermano Su hermanastro Por cuestiones de herencia Pero lo perdió Entonces solo consiguió El padre de Góngora De Luis de Góngora Una modesta Concesión de alimentos El padre de Góngora Era licenciado En Salamanca Era un gran erudito Y poseedor De una importante biblioteca Gozaba De los favores Del secretario De Carlos V Que era Don Francisco De Eraso Que lo distinguió Con algunos nombramentos Temporales Como juez de residencia Con atribuciones De corregidor En Madrid En Jaén Y en Andújar Y más tarde Este humilde Jurisconsulto El padre de Góngora Desempeñó Para la inquisición En la ciudad de Córdoba El cargo de juez De bienes confiscados En parte Porque se avivó El rumor De que la abuela De Góngora Doña Ana Era hija De un racionero De la catedral De Córdoba Fruto de encuentros Extramatrimoniales Que a su vez Era pariente De Don Francisco De Eraso Entonces tenían ahí Como una trama De ayudarse Porque había Como una trama De relaciones Extramatrimoniales Y que bueno Él era hijo Pues de esa relación La infancia De Luis de Góngora Se fue desarrollando Entre juegos Como los niños De su edad Pero su talento Hizo que a la edad Temprana De 14 años Su tío Francisco de Góngora Lo convirtiera En clérigo Sin tener en cuenta Su vocación A distancia De su tío Fue enviado A estudiar A Salamanca Y se matriculó En la facultad De Cánones En 1976 Continúa Hasta 1579 1580 Entre estudiantes De hijos De familias Nobles Y pudientes En Salamanca Fue donde Góngora Fue desarrollando Su vocación literaria Conocía el latín Y leía el italiano Y el portugués E incluso Llegó a escribir Algún soneto En esta lengua La primera obra Empresa de Góngora Aparece en 1580 Y es una canción La canción es Suena la trompeta bélica Que me parece Que la tienes tú Olga Así que si nos deleitas Vale De las lucíadas De Luis de Camoes Que tradujo Luis de Tapia Natural de Sevilla Suena La trompeta bélica Del castellano Cálamo Dándole lustre Y cera A las lucíadas Y con su rima Angélica En el celeste Tálamo Encubre su valor Sobre las siadas Nasteas Y amadriadas Con amoroso cántico Y espíritu poético Celebren nuestro bético Del mauritano mar Al mar atlántico Pues vuela Su calíope Desde el blanco francés Al negro etíope Aquí la fuerza indómita Del pacheco diestrísimo Descubre de su rey Y el pecho Y ánimo La India Deja atónita Con su valor Rarísimo Y al zamorín Soberbio Fusilánimo Fusilánimo Espérate Ay, ay, ay Fusilánimo Aquí abajo Muéstrase aquí Muéstrase aquí Magnánimo Alburquerque Y solicito Capitán Integérrimo Que al amador Miserrimo Crudamente castiga El lecho ilícito Y agoa Y su potencia Dos veces La sujeta A su obediencia Almeida Que a los árabes Con la venganza Hórrida Sus muros Y edificios Va atalándoles Y a los rumes Y alábares Debajo de la tórrida Con valerosa espada Domeñándoles Y mayor pena Dándoles Con el hijo Belígero Que en el seno Cambaico Contra el moro Y hebraico Muere Mostrando Su curor Arnígero Sirviéndole El túmulo De túmulo De mamelucos El sangriento Cúmulo Cuentapechos Heroicos Te dan Fama clarífica Perdón Cuentapechos Heroicos Te dan Fama clarífica Oh Lusitania Por la tierra cálida Tantos versos Históricos Te dan Gloria Mirífica Celebrando Tu nombre Y fuerza Válida Dígalo La castálida Que al soberano Tapia Hizo que Más que en árboles En bronces Piedras Mármoles En su verso Eternice Su prosapia Dándole El odorífero Lauro Por medio Del gran dios Lucífero Mamma mía Que castellano Es Es muy culpable Es muy complejo Es una palabra ¿No? Lucífico Lucífico Dios Lucífico No, no Yo voy dando paso Porque vamos a ir Conforme a la biografía Mirítífico Mirítífica Mirítífica La clemo se puso No os preocupéis Continuamos La castálida Que al soberano Tapia Hizo que El gongorismo Ese es el gongorismo Claro Eso lo eternice A Tapia Lo eternizo A Tapia Ahora os voy dando paso ¿Vale? Escribía ya Escribía ya en esta época Composiciones Letrillas Romances llenos de humor E ingenio Y músicos como Diego Gómez Gabriel Díaz O Claudio De la Sablonara Se interesaron En musicalizar Estos poemas ¿No? Y que ha leído Por ejemplo Olga Está musicalizado ¿No? Es una canción Bélica ¿No? La escuchaste La canción Es una canción Es una canción Claro Está musicalizada Era ya un poeta muy culto Que incluso autores como Juan Rufo Cervantes Sor Juan Inés De la Cruz Le admiraban Juan Rufo En 1584 Publicó Frente a su poema La Austriada Un soneto de gongora Ese Lo tienes tú Virginia Juan Rufo Austriada Que lo incluyó Sí A Juan Rufo De su austriada Cantaste Rufo Tan heroicamente De aquel César Nobel La augusta Historia Que está dudosa Entre los dos La gloria Y a cual se deba Dar Ninguno siente Y así La fama Que hoy De gente En gente Quiere Que de los dos La igual Memoria Del tiempo Y del olvido Haya victoria Ciñe del auro A cada cual La frente Debéis Con gran Razón Ser igualados Pues fuiste Cada cual Único En su arte Él Solo En armas Vos En letras Solo Y al fin Ambos Igualmente Ayudados Él De la espada Del sangriento Marte Vos De la lira Del sagrado Apolo Bueno Bueno A César Dice Del sangriento Marte Y al rufo Del sagrado Apolo Bueno En el canto Caliope En 1585 En la galatea Cervantes Elogia Góngora En don Luis De Góngora Dice así Os ofrezco Un vivo Raro Ingenio Sin segundo Con sus obras Me alegro Y me enriquezco No solo yo Mas todo El ancho mundo En el viaje Del Parnaso Cervantes Escribió Aquel que tiene De escribir La llave Con gracia Y agudeza En tanto extremo Que soy igual En el orbe No sabe Es don Luis De Góngora A quien temo Agraviar En mis cortas Alabanzas Aunque la suba Al grado Más supremo Eso dice Cervantes De él En 1585 Góngora Hace un viaje A Córdoba Y escribe Su primera obra Maestra Soneto A Córdoba Te lo tienes tú Lorna Sí Oh excelso muro Oh torres coronadas De honor De majestad De gallardía Oh gran río Gran rey De Andalucía De arenas nobles Ya que no doradas Oh fértil llano Oh sierras levantadas Que privilegie el cielo Y dora el día Oh siempre Gloriosa patria mía Tanto por plumas Cuanto por espadas Si entre aquellas ruinas Y despojos Que enriquece Gil Y da urobaña Tu memoria No fue alimento mío Nunca merezcan Mis ausentes ojos Ver tus muros Tus torres Y tus ríos Tu llano Y sierra Oh patria Oh flor de España Viva 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 De su tío Francisco de Góngora Hereda su ración En la catedral Y recibe Las primeras órdenes mayores Ocupando diferentes cargos En el cabildo Que es un cuerpo Comunidad de eclesiásticos Capitulares De una iglesia O catedral ¿Vale? La condición clerical Le servía Luis de Góngora Para cobrar su renta En 1587 Ocupa la sede de Osio El obispo Don Francisco Pacheco Y somete a interrogaciones A los canónigos Y racioneros Acusando entonces A Luis de Góngora De no asistir al coro De vivir como un mozo Y andar en cosas ligeras Como en fiestas de toros Tratar con representantes De comedia Y andar pues También con juegos de cartas Y escribiendo copias profanas En 1588 Góngora escribe la canción De la armada Que fue a Inglaterra Góngora indica Con ironía En respuesta Al este obispo Que no son suyas Todas las letrillas Que se le atribuyen Y que prefiere ser Condenado por Lidiano Que por Edeje De 1580 A 1587 Para que nos ubiquemos Un poco Luis de Góngora Escribe romances Sonetos Y el tema principal Es el amor Y también utiliza La sátira Del carácter burlesco En 1590 Escribe la canción En una fiesta Que se hizo en Sevilla A San Hermenegildo Que era más patriótica Que religiosa En 1605 Pedro de Espinosa Imprime una obra De antología poética Que se llama Las flores de poetas ilustres Incluye En una famosa antología Pues 38 poemas De Luis de Góngora Es el más representado Contaba con un gran número De composiciones En esta época Y su fama Superaba ya A muchos De sus contemporáneos A pesar de que No publicó en vida Casi ninguna De sus obras poéticas Estas corrieron De mano en mano Y fueron muy leídas Y comentadas Aquí De estas flores De poetas ilustres He traído dos Sueño Y raya Dorado sol Horna y color Uno lo tiene Elena Y otro Clemón Por favor A un sueño Varia imaginación Que en mil intentos A pesar gastas De tu triste dueño La dulce munición Del blando sueño Alimentando vanos pensamientos Pues traes los espíritus atentos Solo a representarme El grave ceño Del rostro dulcemente Zahareño Gloriosa suspensión De mis tormentos El sueño Autor de representaciones En su teatro Sobre el viento armado Sombra suele vestir De bulto bello Síguele Mostrárate el rostro amado Y engañarán un rato Tus pasiones Dos bienes Que serán Dormir Y bello Dormir Y bello Y Clemón Raya dorado sol Horna y color Color Raya dorada Raya dorado sol Horna y color Del alto monte La lozana cumbre Sigue con agradable mansedumbre El rojo paso De la blanca aurora Suelta las riendas Afabonio y flora Y usando al esparcir Tu nueva lumbre Tu generoso oficio Y real costumbre El mar Argenta Las campañas Dora Para que en esta vega El campo Raso borde Saliendo De flerida Y de flores Más Si no hubiere De salir acaso Ni el monte Rayes Hornes Ni colores Ni sigas De la aurora El rojo paso Ni el mar Argentes Ni los compostores Es un soneto Es un soneto La escultura es del soneto ¿Existía el soneto antes o lo inventa él? No, ya existía Él lo comienza a usar De hecho dice que eso Que en la época de 1588 a 1602 Comienza a escribir Sus primeras composiciones religiosas Y sátiras a ríos y ciudades Y comienza a usar el soneto Y luego de 1603 a 1606 Sus composiciones toman un carácter más cortesano Y la dedica a reyes Y grandes señores Y también religiosos Pero vamos a ver como las composiciones Que dedican a los señores Tienen un nombre Y es como para conseguir mecenas ¿Sabes? Interesante En los siguientes años Luis de Góngora Realiza viajes a comisiones del Cabildo En Palencia, Madrid, Salamanca Cuenca, Valladolid Como parte de sus obligaciones de racionero Que también alterna con la poesía Se reunía en la corte En un ambiente de escritores Y un círculo clasista de elegidos Ahí en Madrid Se decepciona de las insidias de la corte Cuyo sentido de la justicia Difería de toda nobleza La tristeza La tristeza empaña sus días Y también por los atropellos De los que no soportaban Su superioridad poética Ya reconocida en esa época Inicia por esos años La enemistad con Francisco de Quevedo Al cual acusó de imitar Su poesía satírica bajo seudónimo En la época fue tenido Por maestro de la sátira Aunque no llegó a los extremos Expresionistas de Quevedo Ni a las negrísimas cintas De Juan de Tasis y Peralta Cruz, ¿tienes el poema A Francisco de Quevedo? Sí, aquí está Muy bien A Francisco de Quevedo Ana creonte español No hay quien os tope Que no diga con mucha cortesía Que ya vuestros pies Son de elegía Que vuestras suavidades Son de arrope No imitaréis al terenciano Lope Que al venero fonte cada día Sobre zuecos de cómica poesía Se calza a escuelas Y le da galope Con cuidado especial Vuestros antojos Dicen que quieren traducir al griego No habiéndolo mirado a vuestros ojos Prestadselos un rato A mi ojo ciego Porque a luz saque ciertos versos flojos Y entenderéis cualquier Greguesco luego Bueno, con Lope de Vega también tuvo Pero es que en aquella época Se criticaba uno a otro Se va de la corte de Madrid Y se refugia en su heredad de Trasierra En la Sierra de Córdoba Abandonándose la escritura poética Regresa con bastantes deudas Por lo que necesita de un mecenas Recibe la protección del marqués de Ayamonte En 1607 Al que dedica bellos sonetos Pero el marqués muere ese mismo año También tenía aspiraciones De acompañar al conde de Lemos En su destino como virrey de Nápoles Pero se vio frustrado también el empeño Olga, tienes tú el soneto Al marqués de Ayamonte Para que veamos un poco el estilo De cómo adulaban A los reyes O a los marqueses Para obtener sus favores Soneto al marqués de Ayamonte Alta esperanza Gloria del Estado No sólo de Ayamonte Más de España Si quien me da su lira No me engaña Amás Obtiene el cielo destinado De vuestra fama Oirá el clarín dorado Émulo ya del sol Cuando el mar baña Que trompas hacia aquí Han sido de caña Las que memorias Han solicitado Al mal tiempo dará Vida a la historia Vuestro nombre inmortal Oh digno esposo De verdad Soberana y peregrina Coronense estos muros Ya de gloria Que serán cuna Y nido generoso De sucesión real Si no divina En 1610 Luis de Góngora Compone sobre la toma De Larache Una canción Y a partir de ahí Se inicia ya La segunda época De Góngora Virginia Tú tienes La toma De Larache O Larache 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 Aquel africano fuerte Ya que no galán Al glorioso San Germán Rayo militar cristiano Se encomendó Y no fue en vano Pues cristiano Luego al moro Cristiano Luego al moro Y por más pompa Y de coro Siendo su compadre Él mismo Diez velas Llevó al baptismo Con muchos escudos De oro A la española El marqués Lo vistió Y dejarle mando A cien piezas Que aunque de Holanda Cada una Un bronce Es De ellas Les hizo después A sus lienzos Guarnición Y viendo Que era razón Que un lienzo Espirase olores Oliendo Lo dejó a flores Si mosquetes Flores son Muy bien Rompió Con el soneto Ya es otro tipo de verso Este No tiene La métrica Del soneto Muy bien En 1611 Una vez que nombra Coadjuntor De su ración A su sobrino Obtiene mayor libertad Para entregarse A sus proyectos literarios Entre 1612 Y 1613 Trabaja En dos de sus poemas Más extensos Y ambiciosos La fábula de Polifemo Y Galatea Y Soledad La fábula de Polifemo Y Galatea Es la versión Que Ovidio Incluye En su metamorfosis Donde la fábula Comprende los versos 13.750 A 13.897 Por si alguien Lo quiere buscar Góngora Introduce Cambios esenciales Que convierten En drama La ironía De Ovidio Y Soledad Es que el otro Dos poemas Más extenso Alcanzó Una gran polémica Por su oscuridad Y afectación Y le creó Una gran legión De seguidores Los denominados Culteranos Que también En la manifestación Góngora De los culteranos Como por ejemplo Salvador Jacinto Polo de Medina Fray Hortensio Félix Paravicino Francisco de Trillo Y Figueroa Gabriel Bocángel El Conde De Villa Mediana Sor Juana Inés De la Cruz Pedro Soto De Roja Miguel Colodredo De Villalobos Anastasio Pantaleón De Rivera Y también Enemigos Como el citado Francisco de Quevedo Lope de Vega Lupercio Leonardo De Arguenzola Y Bartolomé Leonardo De Arguenzola Góngora Dejó Inconcluso La segunda soledad Del poema Era la primera vez Que se utilizaba El género lírico Para un poema Tan extenso El polifemo La soledad Y el panegírico Al duque de Lerma Son los tres poemas Centrales del gongorismo Tuvo una gran influencia La literatura española Del siglo XVI Y XVII Donde se concebía La lengua El estilo que tiene Con libertad Y flexibilidad En el empleo De recursos formales Como el hiperbatón Los neologismos El hablativo absoluto ¿No? Esos son estilos literarios Se capacitaba A la lengua De máxima capacidad Expresiva Musicalidad Y economía Damaso Alonso La generación del XXVII Indicaría Que es La síntesis Y condensación Intensificada De los recursos Líricos Del renacimiento El gongorismo Que así se denomina Este estilo Es una manifestación Del culturanismo Y su máximo exponente Pues fue gongorá El principal objetivo De esta corriente Es impresionar A los sentidos A través de provocar Sensaciones En diferentes estímulos Ahora Norma Si tienes el fragmento De fábula De Polifemo Y Galatea Y luego Elena El fragmento De Soledades Que es traído Trece Ninfa De Doris Hija La más bella Adora Que vio El reino De la espuma Galatea Es un hombre Y dulce En ella El terno Venus De sus Gracias Suma Son una Y otra Luminosa estrella Alucientes ojos De su blanca Pluma Si roca De cristal No es de Neptuno Pabón De Venus Es Cisne De Juno Catorce Púrpureas Rosas Sobre Galatea La alba Entre lirios Cándidos De sopa Dú del amor Cual más su color Sea O púrpura Nevada O nieve roja De su frente La perla Es Eritrea Émula Habana El ciego Dios Se enoja Y condenado Su esplendor La deja Pender en oro Al nácar De su oreja Envidia De las ninfas Y cuidado De cuantas honra El mar Deidades Era Pompa Del marinero Niño Alado Que sin fanal Conduce Su venera Verde El cabello El pecho No escamado Ronca Así Escucha Glauco La ribera Inducir A pisar La bella Ingrata En carro De cristal Campos De plata Dieciséis Marino Joven La cerulia Sienes Del más tierno Coral Siñe Palermo Rico De cuantas De cuantos Lagos Engendra Bienes Del faro Odioso Al promontorio Extremo Más en la Gracia Igual Si en los Desdenes Perdonado Algo Más Que Polifemo De la Que Aún No Lo Yo Y Calza Plumas Tantas Flores Pisó Como Él Espumas Puye La ninfa Bella Y el Marino Amante Nadador Ser Bien Quisiera Ya Que No Aspid A su Pie Divino Dorado Pomo A su Veloz Carrera Más Cual Diente Mortal Cual Metal Fino La Fuga Suspender Podrá Ligera Que Les den Solicita Cuánto Yerra Delfín Que Sigue En Agua Por Se Entierra Soledad 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 Primera Era del año La estación La estación La estación Florida En que El mentido Robador De Europa Media Luna Las Armas De Su Frente Y El sol Todos Los rayos De Su Pelo Luciente Honor Del cielo En Campos De Zafiro A paz Estrellas Cuando El que Quiere Cuando El que Ministrar Podía La Copa A Júpiter Mejor Que El Garzón De Ida Náufrago Y Desdeñado Sobre Ausente Lagrimosas De Amor Dulces Querellas Da Al Mar De Condolido Fue El A Las Ondas Fue Al Viento El Mísero Gemido Segundo Darión Dulce Instrumento Del Opuesto Pino Al Enemigo Noto Piadoso Miembro Roto Breve Tabla Delfín No Fue Pequeño Al Inconsiderado Peregrino Que A una Libia De Onda Su Camino Fió Y Subida A Un Leño Del Océano Pues Antes Sorbido Y Luego Vomitado No Lejos De Un Escollo Coronado De Secos Juncos De Calientes Plumas Alga Todo Y Espumas Hay hospitalidad Donde Hayo Nido De Júpiter El Ave Besa La Arena Y De La Rota Nave Aquella Parte Poca Que Le Expuso En La Playa Dio A La Roca Que Aún Se Dejan Las Peñas Lisonjear De Agradecidas Señas Desnudo El Joven Cuanto Ya El Vestido Océano Ha Bebido Restituirle Hace A Las Arenas Y Al Sol Lo Extiende Luego Que Lamiéndolo Apenas Su dulce Lengua De Templado Fuego Lento Lo Empiste Y Con Suave Estilo La Menor Onda Chupa Al Menor Hilo No No Pues De Su Luz Los Horizontes Que Hacían Desigual Confusamente Montes De Agua Y Piélagos De Montes Destorados Los Siente Cuando Entregado El Mísero Extranjero En Lo Que Ya Del Mar Redimió Fiero Entre Espinas Crepúsculos Pisando Riscos Que Aún Igualara Mal Volando Veloz Intrépida Ala Menos Cansado Que Confuso Escala Vencida Al fin La Cumbre Del Mar Siempre Sonante De La Muda Campaña Árbitro Igual E Inexpugnable Muro Con Pie Ya Más Seguro Declina El Vacilante Breve Esplendor Del Mal Distinta Lumbre Farol De Una Cabaña Que Sobre El Ferro Está En Aquel Incierto Golfo De Sombras Anunciando El Puerto Rayos Les Dice Ya Que No De Leda Trémulos Hijos Sed De Mi Fortuna Término Luminoso Y Recelando De Invidiosa Bárbara Alboleda Interposición Cuando De Vientos No Conjugación Alguna Cual Haciendo El Villano La Fragorosa Montaña Fácil Llano Atento Sigue 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 Aquella Aún A pesar De Las Tinieblas Bellas Aún A pesar De Las Estrellas Claras Piedra Indigna Tiara Si Tradición Apócrifa No Miente De Animal Tenebroso Cuya Frente Carro Es Brillante De Nocturno Día Tal Diligente El Paso El Joven Apresura Midiendo La Espesura Con Igual Pie Que El Raso Fijo A Despecho De La Niebla Fría En El Carbunclo Norte De Su Aguja O El Austro Brame O La Arboleda Cruja El Can Ya Vigilante Convoca Despidiendo Al Caminante Y La Que Es Despiada Luz Poca Pareció Tanta Es Vecina Que Yace En Ella Robusta Encina Mariposa En Cenizas Desatada Es Complejo En 16 Sí En 1613 Estos Versos Serían Conocidos En Madrid Y Leídos En Cenáculos Compone En 1613 También Su Pieza Teatral Las Firmezas De Isabela También Compuso La Comedia Venatoria Y El Doctor Carnino Ahora Viene De La Comedia Venatoria Un Fragmento Que Interviene En Cremonts Cruz Olga Y Virginia Ya voy Ya voy Empezamos Yo me espanto Como con tal herida Corrió Tanto El corzo es Que no da menos enojos El seguillo Con los ojos Que al canzallo Con los pies Y así Por mi cuenta Hallo Que si Conscientes Decillo Hizo más Que tú En Erillo La Saeta En Alcanzallo Mas Que del brazo Contento Camila Pues Que de hoy Más Imposible Podrás Decir Que has Herido Al Viento Y Que de la Mano Ufana Pues Lo Hirió De Manera Que Más Herido No Fuera De La Mano De Diana Pues De Tal Suerte Corría Que Mientras Se Desangraba Rastro Acer No Dejaba De La Sangre Que Vertía Porque Como Viste Y vi Siguiendole Su Derrota Aquí Dejaba Una Gota Y Otra Una Legua De Allí Bien Corrió El Ciervo Más Baste Cintia Para Encarecer Lo Que Le Vimos Correr Decir Que No Le Alcanzaste Tú Que En Correr Y Saltar Tienes Ligereza Tanta Que Sin Sobre El Mar Y Aunque Ahora Te Fatigas Correr Y Echar Mil Traveses Sobre Levantadas Mieses Sin Inclinar Sus Espigas Y Y Así Pues Que Te Cansó Muy Mucho Como El Corcillo Mucho Hice Mucho Hice Yo En Merío Mucho La Flecha Voló Por Bien Graciosa Manera Se Alaban Ellas Ahora La De Una De Cazadora Y La Otra De Ligera Aguardemos Hasta Ver Si Tienen En Tal Lugar Camila Más Que Tirar Y Cintia Más Que Correr Pero Cintia Si se Nota Bien Salimos Por Mi Vida Tú Con La Aljaba Perdida Y Yo Con La Cuerda Rota La Aljaba Se Me Ha Perdido Así Lo Puedes Creer Si No Se Quedó Al Correr Tras El Corcio Herido No Sé Cómo La Perdí Ni Aún Entiendo De Qué Suerte Rompiste Tú Una Tan Fuerte Cuerda De Un Tirón Yo Si Con Tal Fuerza Y Tan De Veraz El Arco Quise Flechar Por Herillo Que Juntar Hice Las Dos En Pulgueras Él La Flecha Despidió Y Queriendo Abrirse Cuanto Lo Junté Como Fue Tanto La Cuerda No Lo Sufrió Tras De Una Fiera Muy Brava Yo No Sé Qué Más Se Pierda Que Por Herillo Una Cuerda O Por Seguillo Una Jaba A Buscayo Quiero Ir Yo Muy Buenas Estaría La Ida Tú Serías La Perdida En Ir Y El Al Jaba No Sal Salgamos A Consuelaya Que Amor Acá Me Remueve Aguarda Aun Lo Que Se Pierde En Lo Llano No Se Haya Cuanto Más Lo Que Perdiste Entre Matas Tan Espesas Muestras De Alegre Son Esas Y Aún Esas Muestras De Triste No Hay Negallo Triste Estoy Pues Porque No Lo Estes Más Tende Ese Hilo Y Verás Cuán Grande Maestra Soy De Torcer Cuerdas Ea Ten No Me Detentas Ea Acaba Bien Hallaré Yo Mi Aljaba De Esta Suerte Tuerce Más Mi Cintia Mi Cintia No Tuca Mil A Ven Camila Bella Ay Que nos Ha salteado Quien Es Contigo Escuchado De Cada Cual La Querella Y De Ella Que Habéis Sentido O Al Menos De Mi Cuidado Siento De Él Que Me Ha Cobrado La Jaba Que Soy Perdido ¿Cómo Así? Cintia Hermosa Sirviéndote De Esta Mía Y De Este Arco Que Algún Día Trujo Tu Mano Envidiosa El 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 Don Silvio Serás Tú Y Y Y Todo De Esa Suerte Lo Haré Por Tu Gusto Y Mi Reposo Oh Yo Mil Veces Dichoso Que Tal Mercés Alcancé No Sé Cintia Que Te Diga Gana Tenías De Trocar En 1614 Colabora Luis de Góngora Con un romance A la beatificación De Santa Teresa De Córdoba Comienza Góngora El Panegírico Que es un discurso Donde se alaba Alguien Al duque De Lerma Don Francisco De Sandoval Y Rojas Confiando En poder Obtener Los favores Del aristócrata Del primer ministro Y el válido Del rey Felipe III Clemón Tienes Panegírico Al duque De Lerma Panegírico Al duque De Lerma Si arrebatado Merecía Algún día Tu dictamen Euterpe Soberano Bese El corvo Marfil Hoy De esta mía Sonante Delira Tu divina Mano Émula De las trompas Su armonía El séptimo Trión De nieve escano La adusta Libia Sorda Aún más Lo sienta Que los áspides Fríos Fríos Que alimenta Hoy Hoy El canoro Hueso De la fiera Pompa De sus orillas La corriente Del ganjes Cuya Bárbara Rivera Bañó Es supersticioso Del oriente De venenosa Pluma Si ligera Armado Lo hoy A el marañón Valiente Y dévale A mis números El mundo Del fénix De los sandos Un segundo Segundo En tiempo Sí Más Primer Sando Entogado Valor Dígalo Armada De paz Su diestra Díganlo Trepando Las ramas De Minerva Por su espada Bien que desnudo Sus aceros Cuando Serviz Rebelde O religión Postrada Obligan A su rey Que tuerza Grave Al templo Del bifrón De Dios La llave Este pues Digno Sucesor Del claro Gómez Diego Del Marte Cuya gloria A las alas Hurtó Del tiempo Avaro Cuantas Le prestó Plumas A la historia Este A quien Guardará Mármoles Paro Que informe El arte Anime La memoria Su primer Cuna Al duero Se la deba Si cristal No fue Tanto Cuna Breve En 1617 Por indicación Del luque de Lerma Se instala en la corte Y Felipe III Le concede Una capellanía real Para la que Necesitará Ordenarse Sacerdote Sus pretensiones Se vieron frustradas Cuando tanto Lerma Como Rodrigo de Calderón Que era el valido Del valido Perdieron el favor Del rey Góngora incluso Se niega a aceptar El final De sus pretensiones Ni siquiera Cuando pierde La chantría De Córdoba Que había reclamado Con lo que Sobrevivía En Córdoba No podía hacerlo En Madrid Las rentas Eran escasas Para la corte Sus tres poderosos Amigos Morirían poco Tiempo después En 1621 Don Rodrigo Calderón En el Cadalso En 1922 Mueren asesinados El conde de Villa Mediana Y el conde de Lemos Por motivos políticos Góngora buscará Congraciarse Con el nuevo En la corte Conde Duque de Olivares Que es el nuevo Pero no goza De sus favores En esta época De 1617 A 1622 Para ver un poco El estilo Luis de Góngora Trabaja en obras De circunstancias Y prosigue Su carácter religioso En 1625 Fallece Su administrador Don Cristóbal Heredia Lo que le precipita Regresar a Córdoba En una carta Del 24 de marzo Dictada Se confirma Que el poeta Está enfermo De esclerosis vascular No puede ni escribir En su testamento No incluye A sus familiares Se queja Del maltrato De sus familiares Y deja Como heredera A su alma Pone En esta última época De 1623 A 1625 Centró su producción literaria En escribir Acerca de temas morales Sobre el desengaño Fue pintado Por Velázquez Y entre sus características Personales Que comentaban Algunos autores Se decía Que era una persona Sociable Jovial Habladora Y amante De los lujos Los juegos de cartas Y la tauromaquia Murió en Córdoba El 23 de mayo De 1627 Y dejó señalado En su testamento Ser enterrado Junto a sus padres En la capilla De San Bartolomé Donde allí La Real Academia De Córdoba Celebra anualmente Una misa Y un acto poético En su honor Indicar que Góngora En vida No publica Ninguna de sus obras Pasaron por numerosas manos Las copias manuscritas Y se coleccionaron Y recopilaron En cancioneros Romanceros Y antologías Y fueron publicadas Con o sin su permiso Góngora Góngora simbolizó Es muy importante Para la generación Del 27 Fue el poeta Por antonomasia De la generación Donde Gerardo Diego Que ya lo hemos visto En otro programa De poesía más poesía Consiguió reunir A grandes autores De dicha generación Como fueron Federico García Lorca Rafael Alberti Vicente Alessandre Damanos Alonso Luis Cernuda Jorge Guillén Pedro Salinas Y en el tricentenario De Góngora En 1927 Que supuso Una explosión De entusiasmo De entre todos Y bueno Se publicaron Varias antologías Dedicadas a Góngora Y comenzaron A hacersele homenaje Resaltar Que Damaso Alonso Fue un gran estudioso De su obra Como curiosidades Para terminar Pues Luis de Góngora Ante las críticas De su obra Por el estilo Sobre adornado Decía Honrame causado Hacerme oscuro A los ignorantes Que esa es La distinción De los hombres cultos Y bueno Si queréis Ya pasamos A la última tanda De algunos También De algunos poemas Más reconocidos Y seguimos En el orden Después de Clemos Está Cruz Que sería A ver Amargado Amargado No se oye No se oye Cruz Terría Amarrado Al duro banco Los celos ¿Cuál es? Amarrado Al duro banco Amarrado Al duro banco De una galera Turquesca Ambas manos En el remo Y ambos ojos En la tierra Un forzado De draud En la playa De Marbella Se quejaba Al roncosón Del remo Y de la cadena Oh sagrado Mar de España Famosa Playa Serena Teatro Donde se han hecho Cien mil Navales Tragedias Pues eres tú El mismo mar Que con tus crecientes Besas las murallas De mi patria Coronadas Y soberbias Y soberbias Tráeme nuevas De mi esposa Y dime Si han sido Ciertas Las lágrimas Y suspiros Que me dice Por sus letras Porque si es verdad Que llora Mi captiverio En tu arena Bien puedes Al mar del sur Vencer En lucientes Perlas Dame ya Sagrado mar A mis demandas Respuesta Que bien puedes Si es verdad Que las aguas Tienen lengua Pero Pues no me respondes Sin duda alguna Que es muerta Aunque no lo debe ser Pues que vivo Yo en su ausencia Pues he vivido Diez años Sin libertad Y sin ella Siempre el remo Condenado A nadie Matarán penas En esto Se descubrieron De la religión Seis velas Y el comité Mandó usar Al forzado De su fuerza Muy bien Olga Mientras por competir Con tu cabello Mientras por competir Con tu cabello Mientras por competir Con tu cabello Oro brunido Al sol Relumbra en vano Mientras con menosprecio En medio El llano Mira tu blanca Frente al Lilio Bello Mientras A cada lapio Por cogello Siguen más ojos Que al clavel Temprano Y mientras Triunfa Con desdén Lozano Del luciente Cristal Tu gentil Cuello Goza Cuello Cabello Labio Y frente Antes Que lo que fue En tu edad Dorada Oro Lilio Clavel Cristal Reluciente No solo En plata O viola Troncada Se vuelva Más Tú Y Elio Juntamente En tierra En humo En polvo En sombra En nada Ahora Virginia Andeme Yo caliente Este es muy popular Sí Andeme Yo caliente Y ríase La gente Traten Otros Del gobierno Del mundo Y sus monarquías Mientras Gobiernan Mis días Mantequillas Y pan tierno Y las mañanas De invierno Naranjada Y aguardiente Y ríase La gente Como en dorada Vajilla El príncipe Mil cuidados Como píldoras Dorados Que yo En mi pobre Mesilla Quiero más Una morcilla Que en el asador Reviente Y ríase La gente Cuando Cubra Las montañas De blanca Nieve El enero Tenga yo Lleno el brasero De bellotas Y castañas Y quien Las dulces Patrañas Del rey Que rabió Me cuente Y ríase La gente Busqué Muy enhorabuena El mercader Nuevos soles Yo Conchas Y caracoles Entre la menuda Arena Escuchando Afri La homena Sobre el Choco De la fuente Y ríase La gente Pase A medianoche A medianoche El mar Y arda En amorosa Llama Leandro Por ver A su dama Que yo Más quiero Pasar Del golfo De mi lagar La blanca O roja Corriente Y ríase La gente Pues amor Es tan cruel Que de píramo Y su amada Hace tálamo Una espada Do se junten Ella y él Sea mi tisbe Un pastel Y la espada Sea mi diente Y ríase La gente Muy bien Acá 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 De ahí Bien La poesía Es un saber Que atrapa De ahí El pueblo Total Y norma Cierta Que se dejaba vencer Que se dejaba vencer Mientras Corinto En lágrimas Desecho La sangre De su pecho Vierte en vano Vende lis A un decrépito Indiano Por cien Escudos La mitad Del lecho ¿Quién Puese Maravilla De este hecho Sabiendo Que haya Ya Paso Más llano La bolsa Abierta El rico Pelicano Que el pelicano Pobre Ha abierto El pecho Interés Ojos De oro Como gato Y gato De doblones No amor Ciego Que leña Y plumas Gasta Cien Arpones Lo flechó De la Eljaba De un Talego Que tremesen No desmantela Un trato Arrimándolo Al trato Cien Cañones Poderoso 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 Caballero Don Dinero De esta época Quevedo Quevedo Te envía Te envía Por diligente Ministro Con poderes De registro Y con malicias De espía Trata Los aires De día Pisa De noche Las alas Con tan Invisibles Alas Cuanto Con pasos Sutiles Vuela Pensamiento Y diles A los ojos Que te envío Que eres Mío Tu vuelo Con diligencia Y silencio Se concluya Antes que venzan La suya Las condiciones De ausencia Que no hay Fiar resistencia De una fe De un vidrio Tal Tras de un muro De cristal Y batido De esmeriles Vuela Pensamiento Y diles A los ojos Que te envío Que eres Mío Mira que su casa Escombros De unos soldados Fiambres Que perdonando A sus hambres Amenazan A los hombres De los tales No te asombres Porque aunque Tuercen Los tales Mostachazos Criminales Ciñen Espada Civiles Vuela Pensamiento Y diles A los ojos Que te envío Que eres Mío Por tu honra Y por la mía De esta gente La descartes La descartes Que le serán Estos martes Más Aciagos Que el día Pues la lanza De algaría Es ya cosa Averiguada Que pudo Más por dorada Que por fuerte La de Aquiles Vuela Vuela Pensamiento Y diles A los ojos Que te envío Que eres Mío Si a músicos Entrar Dejas Ciertos Serán Mis enojos Porque aseguran Los ojos Y saltean Las orejas Cuando ellos Ajenas Quejas Canten Ronda Pensamiento Y la voz No el instrumento Les quiten Sus alguaciles Vuela Pensamiento Y diles A los ojos Que te envío Que eres Mío Clemons A un pintor Flamenco Mientras pintaba Su retrato Que si recordáis Velázquez Le pintó Un retrato Que fue muy conocido Y que Entró en la corte Gracias a También ese retrato ¿No? Hurtas Mi bulto Y cuanto más Le debe A tu pincel Dos veces Peregrino De espíritu vivás El breve lino En los colores Que sediento Bebe Vanas Cenizas Temo Al lino Bebe Que émulo Del barro Lo imagino A quien Ya Etéreo Fuese Ya divino Vida Le fío Muda Esplendor Le ve Belga Gentil Prosigue Al hurto Noble Que a su materia Perdonará El fuego Y el tiempo Ignorará Su contextura Los siglos Que en sus hojas Cuenta un roble Árbol Los cuenta Sordo Tronco Ciego ¿Quién más ve? ¿Quién más oye? Menos dura Y quedan los celos A los celos O niebla Del estado Más sereno Furia Infernal Serpiente Mal nacida O ponzoñosa Víbora Escondida De verde Prado En oloroso Seno O entre el néctar De amor Mortal Veneno Que en vaso De cristal Quitas la vida O espada Sobre mí De un pelo Asida De la amorosa Escuela Duro Freno O celo Del favor Verdugo Eterno Vuelvete Al lugar Triste Donde estabas O al reino Si allá Acabes Del espanto Mas no cabrás Allá Que pues Tanto Que pues Ha tanto Que comes De ti mismo Y no te acabas Mayor Debes de ser Que el mismo Infierno Y ahí terminamos El recorrido De Góngora Muy bien Muy bien Bueno Que con el psicoanálisis Los celos Si se puede ¿No? Por lo menos Sicoanaliza Claro Muy bien Se puede leer Como deseos Claro Claro Bueno Volvemos Viaje al pasado Remoto ¿Eh? ¿Cómo? Que después De esta Bueno No sé Viaje al pasado Remoto Dice El pasado Remoto Al pasado Al pasado 2600 ¿No? Estamos en el 2020 Sí Viste Y los celos Todavía Igual Que ya Estaban Como Viste Como En el infierno No Pero La poesía No digo La poesía ¿No? Se pueden transformar En otra cosa La manera De escribir Las palabras Las palabras El idioma Tan este El estilo Porque creamos Sí Pero ¿Cómo se notó El pasaje Del soneto Al otro tipo De verso? Aunque Muchos No se entienden El lenguaje ¿No? Creo que Bueno Pero ¿Qué se entiende? ¿No? Los poemas Que hemos leído Ha habido De esos Más Estilísticos Pero luego Ha habido Otros Que eran Más 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 Es que también Había un lenguaje Específico ¿No? Que 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 algunas palabras Te la unían ¿No? Y que no No son como La actualidad ¿No? Pero se entiende Claro El erilio Ese poema Que usan Muchos Tíos Sí ¿Eso Sería así En 1500 O es La licencia De Claro Era el castellano Antiguo ¿No? Que eran Palabras Que ahora Están Muy modificadas ¿No? Pero que Antiguamente Se escribía así Y lo que me llamó La atención Que los rescataran Los de la generación Del 27 ¿No? Que lo introdujeran Que era como un referente Góngora En su Poesía Algo innova Es que innova ¿No? Digo También Rompe ahí Ese punto De la historia Sí Y toma además El soneto Y hace del soneto Otra cosa ¿No? Cambio y quillo Y en la sátira Esa o comedia Como la llaman Muy divertida Recordar a Sheffield También Un poco Sí Sí Claro Tiene su papel Su trozo de historia O bien Después Sheffield En 1700 Claro Pero claro Entiendo que Como decía Norma Antes Estamos en el siglo XXI Y que se ha transformado Tanto también La poesía Desde entonces Porque el otro día Estábamos leyendo Un poeta argentino Y venimos leyendo La poesía argentina ¿No? También que Que transformación Más grande Sí Cómo se suceden Las corrientes literarias ¿No? Como modas Este era el culturalismo Y después de esto No sé qué vendrá ¿No? El romanticismo vendrá 1700 El romanticismo Tan temprano ¿No? El romanticismo Es bastante después En 1800 y pico ¿No? El romanticismo Lo que es del siglo XIX Pues no sé Qué estilo hay Entre este Y el romanticismo Habrá que averiguar ¿El barroco? Puede ser ¿No? Pero hay televisión Pero esto está Enfocado Dentro del barroco También ¿No? Claro Sí Sí Bueno Muchas gracias Gracias Muchas gracias No nos podemos olvidar Ahora nos vamos A celebrarlo Bueno Felices vacaciones Felices vacaciones Todo bien Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo 0 Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo 0 Televisión www.grupocero.org ¡Gracias!